Igual yo somos víctimas de estafa desde tiempos inmemoriales con esto que voy a demostrar que no lo aprendí ni lo descubrí yo, sino que lo leyó mi señora esposa en el libro Comer y Reír de Jimena Torres y Manuela da Silveira que yo no lo leí, lo está leyendo ella, pero me comentó que el gran Max Capote ha hecho un descubrimiento fantástico que hace referencia a una estafa de los centros que venden y expenden víveres y comidas de nuestro país ¿El redondeo? No, ¿saben de qué se trata? De la industria del chacinado Así como en su momento saltó gracias a un oyente que te cobran la bandeja que tiene un peso ínfimo, pero te lo agregan a los fiambres o a las masitas El tigre de Max Capote, que es lo que cuenta Jimena Torres descubrió el teje y maneje que tiene el salamín y la longaniza en cuanto a precio ¿Qué es lo que sucede? Los salamines, vamos a decir salamines y los mismos con cualquier embutido Cantimpalo, longa, chacarero o el que carajo quieran decir Cuando llega al super habitualmente, sea la Constancia, Cativelli o el que fuera lo lleva en un estado casi siempre bastante fresco Cuanto más fresco, más líquido, más peso y ahí le ponen la etiqueta de precio Y vos el salamines con él, lo agarrás a las dos semanas, o a la semana, X días en el cual ya el agua esa se fue y está más liviano Entonces, ¿qué hace el enfermo Max Capote? Que nosotros le hicimos para ver si era cierto el fin de semana Pide que se lo etiqueten de vuelta Va al supermercado y se ha míticamente, pesame lo de vuelta Pesame la longaniza esta de vuelta, porque no, no, esto está mal Y nosotros, por ejemplo, en un petit salamín de 57 pesos, por ejemplo Chiquituba, ¿no? Yo no tuve el coraje ni el rostro de hacerlo, ¿no? Fue otra persona que lo hizo y le bajó 7 pesos el costo del salamín Es un porcentaje alto En un salamín chiquitito, pero ¿cómo? 7 pesos es un montón Aparte se le llaman factura seca A este tipo de productos se le llaman factura seca Porque se consume cuando está seco, si no está crudo, digamos Claro O sea, cuando a vos te lo dan crudo, quiere decir que está como húmedo ¿Vienes cuando el salame está como húmedo? Bueno, en realidad eso no es la mejor manera de consumirlo Se consume cuando está seco Factura seca O sea, cuando lo compras no está en condiciones de probarlo Hay que dejarlo un poquito Pero si está con más peso y te lo cobran a ese precio Claro, y se tiene que dejar colgado ¿Viste que siempre está colgado? Bueno, se cuelga para secar No sabía eso ¿Viste? Fue un descubrimiento maravilloso No conocía esta estafa Dije, a difundirlo aún más Está en el libro, creo que está más especificado todavía Y yo dije, bueno, ahora esto lo comento en la radio Y la gente de las fianderías me va a querer putear en colores Todos los hinchas huevos lo van a pedir Pero es muy bueno ese hallazgo Es genial ese hallazgo ¿Sabés qué hablando de hinchas huevos? Estamos hablando de que un 12, 15% Ya van a encontrar la vuelta los de los chacinados Los de las fianderías Para explicar qué es lo que pasa El problema no es de los chacinados El problema es de los supermercados Bueno, pero van a encontrar la vuelta para explicarte por qué O sea, ellos van a tener que argumentarlo esto Si no se tienen que fumar que cada persona vaya Tampoco todos los días pueden retiquetar Por eso Como si hubiera inflación Entonces van a buscarle la vuelta para decir Mirá, te tengo que cobrar esto por tal motivo Porque a mí me llega así, yo qué sé Sí, sí, sí Mirá No va a faltar que me vayas a decirle Pensámelo de vuelta y nos van a querer matar todo Es real Hice pesar un chatarrero Supongo que era un chacarero En el almacén de mi barrio Y me salió como 15 pesos menos Díseme gente Yo hago lo mismo con el salamén Y baja considerablemente el precio 100% recomendable dice otro gente Qué fuerte Claro, vos vas al peso Ahí te dice cuánto está el kilo Y lo que pese te marca la misma balanza Te marca el peso Claro Bueno, es más Cuando lo pidió en este supermercado La miraban como haciendo ¿Qué está pidiendo? La mujer que pidió Me siento No, yo esto no te lo puedo hacer Y ahí recién al rato se pudo, ¿no? Ahora, qué enrojado también, ¿no? Era para probar la actividad Esta que suponíamos como real Estoy fascinado con esta historia, chiquilines ¿Cuál? Y bueno, con la historia de Thomas Twites ¿Lo conocen? No Capaz que se pronuncia Twites Pero yo le voy a decir Twites No le veo para Twites ¿Eh? Twites Pues más Twites, ¿no? Sí Es un diseñador gráfico el tipo Es londinense Vive en la capital de Inglaterra Tiene 34 años Y quizá lo conozcan porque La semana pasada trascendió su historia El tipo quiso convertirse en cabra ¿Lo sabían? No, no lo recuerdo Así como tuvimos al hombre pasto Que es uruguayo Este es el hombre cabra Pero el hombre pasto Quería transformarse en pasto Por su libertad Y momentáneamente Como que después no andaría por la calle Como el hombre pasto Este quiso ser cabra por un tiempo Y acá lo novedoso Es que habló Porque vos lo ves Hizo declaraciones Y no declara a nadie Si está Pero cuando habla es más noticia De cuando lo hace Me parece El periodista que consiguió La palabra del hombre cabra Ese es un crack El aureliano fole que lo consiguió Való Entonces no habló Sí, való Bueno Este Se había hecho famoso Por las imágenes De su estadía De su estadía en la montaña Caminando ahí como una cabra Porque el tipo Para contarme ¿Hasta dónde llega su transformación? ¿Es que camina en cuatro patas? Sí ¿Se viste de cabra? No, se compró esto Se puso prótesis Claro, claro Pero se viste como humano todavía Como si fuera pictorio Pero se viste como humano Pero se viste como ser humano No encontró el atuendo de cabra Claro Para que la gente se haga una idea Es como si usara unas prótesis Que usan los discapacitados En las manos En las manos y en las piernas Pero no es discapacitado Ahí va El tipo lo que hizo fue Ponerse prótesis Degradar sus neuronas ¿Y quién no? Degradó sus neuronas humanas Nos estuvo escuchando Un saludo Eso lo hizo para Que soy uno de esos 80 metros Bueno, muchas gracias Lo hizo para dejar de hablar ¿En serio? Y después se fue a la montaña Y las primeras fotos que vimos Fueron las del tipo en la montaña ¿No? Y ahora Rompió el silencio Está sin trabajo Y viviendo en la casa de sus padres ¿Y qué quería? Quería superar su cansancio De las complejidades De ser un ser humano Y se transformó Dijo Empecé a sentarme Junto al perro De mi sobrina Y viendo que este tipo De criatura Estaba alegre Feliz de estar en el mundo Pensé ¿No sería una encantadora Sensación para experimentar? Y pensé Quiero ser un animal Por un tiempo Quiero tomarme unas vacaciones De la humanidad Me cansé de ser humano Yo hasta ahí te la llevo Pero si tenés que elegir Un animal ¿Para qué elegir una cabra? Claro No entendí por qué la cabra ¿No? El tipo se apoyó en una fundación Dedicada a causas de salud Para lograr el objetivo A mí lo que me parece Que puedo entender su estrés Y el agotamiento Por determinadas características Que tiene nuestra vida Pero que no las va a perder Así se ponga prótesis Y se degrade mentalmente Las angustias El estrés Pero capaz que te olvidás Estando haciendo de cabra Ahí en la montaña Pero te vas para el campo Y plantás cositas Pero aparte Ojo que las cabras Deben tener sus problemas también Otro tipo de problema Pero las cabras Deben tener sus problemas también Y sí Porque aparte Vos y la degradación Que sienten De que no son ni oveja Ni vaca ¿Qué somos? Bien ¿Será aceptado por quién decís vos? Sí, primero ¿Será aceptado por las cabras? Bueno, él vivió Él se fue a los Alpes suizos Para vivir con un rebaño ¿Cómo le fue? Sí, claro ¿Era popular o era? La zambulina Era el distinto Evidentemente Y yo creo, ¿no? Era diferente Cabrito feo ¿Eh? ¿Qué decían ahí? Y para mí lo más fuerte de todo Es que se haya sometido A un tratamiento cerebral Para bloquear las neuronas Para no hablar Perdón ¿Es pedir el vino barato Néstito Borja Un mes seguido? Y tácate Quedá hecho cabra O sea El loco lo hizo Para bloquear su capacidad de hablar Que yo no sé ni cómo carajo Hacés ese tratamiento ¿Y viste que en Europa? ¿Qué necesidad tiene? Yo no entiendo Sí A mí no me cierra lo de la cabra Si me hubieras dicho perro La noticia me parecía Sí Él no explicó Por qué eligió la cabra Porque la verdad Lo que dice el tipo Cuando uno ve un perro Es verdad Tranquila ¿Cuántas veces? ¿Verdad que viene la cabra? Que lo ves acá El sol echado por las patatas Vos te vas corriendo Porque estás llegando tarde El tipo está ahí tirado Y al rato vas Vos mismo y le das la comida Claro Pero es una cabra Es mover la cola un par de veces Ladrar cuando ves a cosa extraña Hacés tu necesidad Donde querés Y el loco Que lo que dice Que acá se trata De ponerse en la piel del otro Va a publicar un libro Aparte Ah Flor de vida Ya viene escribiendo La experiencia Y el libro Se edita el año que viene Pero tiene que editar Antes de que le hagan La operación del cerebro ¿No? No, el tratamiento Ya se lo hizo Y él habla mucho menos Pero ahora rompió el silencio Y habla ¿Pero puede escribir todo? Y no sé Y no sé Y ese ya quedó mejor que yo Todavía Le restaron Igual tiene un nivel superior al mío Va a ser un libro La experiencia Para mí es imposible La experiencia ya está plasmada En un libro El loco se ve que Al igual por el tratamiento cerebral No, pero digo Este incluso Con que le restaron Cosas así arriba Es impresionante El tipo ya lo escribió Y ahora queda editarlo Y publicarlo Y el año que viene Se va a poder comprar ¿Podés meter ahí En el Cerro San Antonio Un par de Unos 15 días de cabra Hay poca cabra Hay poca cabra En el Cerro San Antonio Pero hay Parece que ahora Es fanático de Facundo Cabral Por ejemplo Uh, ¿empezamos? Me lo tiró un oyente Porque el oyente Ya sabe por dónde Sabe tu humor Sabe tu humor ¿Y su número 9 preferido Wilmar Cabrera? Muy bien ¿Y otro músico? Fernando Cabrera ¿Y actor? Bueno, vamos con todos Los Cabrera Fernanda Cabrera Muy bien ¿No te agarran Mates y no Con yerba silueta Y hay Cabrera Muy bien ¿Y cuando vamos A un supermercado En Argentina ¿Dónde va? Al Cabrefour No, pero eso es carnaval Eso ya es carnaval Si el insulto preferido Es no seas cabrón ¿Sabés qué? Es hincha de Miramar Misiones ¿Cómo? Porque de la B Hacen B No hacen B No hacen B A cualquier cosa Aparte pensé que ibas a relacionarlo Con la cebra La cabra Es oveja ¿Cómo es? La cabra es la que tiene los cuernitos Está, pero lo hace B Tiene una gran habilidad ¿Lo hace B Para andar en lugares muy difíciles? Sí, sí Me lo salpe en suizo Claro, te trepa Son muy resistentes Claro, pero ves por ejemplo Da un queso Y la gente le dice O sea, con su leche Se produce queso de cabra De queso de vaca Nadie dice queso de vaca ¿Entendés? Es como aparte A mí me gusta Es rico el queso Es geriondo Es geriondo A mí me gusta también Es geriondo Repaso Segunda pelota Hemos quedado francamente impactados Con una de las noticias del día Que ya saltó Que es joda, ¿no? Pero que viene de México Y un muchacho que hizo una broma Y no le salió bien la jugada Porque recibió Todo tipo de insultos Cuestionamientos Críticas Y escraches varios Es más La noticia esta La comentó Diego González Por acá Y después de eso Saltaron cosas más graves Que existen en nuestro país Es la historia de Sebastián Gutiérrez Mexicano Que Bueno Puso en Facebook En la sección Compra y ventas En Pachuca Lo siguiente Mi novia me dejó ayer Y la verdad No tengo dinero Ni tiempo para mantenerlo Así que lo pongo a la venta Así como lo vende Tranquilito es Te entrego Seis paquetes de pañales Y dos desvallitas zúmedas Busco camioneta O cuatrocientos mil pesos En efectivo Y si estás viendo esto Tania Elizabeth Pérez Mondragón Es nada más para demostrarte De lo que soy capaz Solo ofertas serias Y disculpen si los ofendí Fierro Así firma Cada vez no especifica Lo que vende En realidad Este chico De muchacho De veinticinco años Lo que vendía Era su hijo Vendía su hijo Por eso decía Así de tranquilito Como lo ven Porque tendría Una foto O video Exacto En cuanto a lo que es Cuatrocientos mil pesos Mexicanos en efectivo Son algo así como Veintiséis mil dólares O una camioneta Una ganga Ya te lo di No y a eso sumarle Los pañales ¿No? Dos paquetes de pañales Como seis Seis pañales Y dos de toallita suena Hay que ver Saquetes de cuántos pañales Y qué caridad De los pañales Lo que pasa es que Depende del país Yo creo que se cotizan Dependiendo de la región Y del país Donde estás viviendo Sí Bueno lo publicó Fue todo insultado abundante ¿No? Y explicó En Londres Te sale mucho más caro Un hijo Seguro Bueno Depende los padres En Noruega también Depende que con Los padres Si bueno En Noruega debe haber Un mercado establecido Donde se regularice La compra En China te sale regalado Y hasta lo regateás Si hoy alguien dona Acá óvulos o semen Por ejemplo No El currículum O las facciones No cotizan Vale lo mismo La dosis De donación Ah vos decís Por ejemplo De Guillermo Locar O mía Tiene que hablar Para Guillermo Locar O un máster Yo creo que no Porque hablaría muy mal De nosotros como sociedad Pero si Vos vas a buscar El banco de esperma Determinadas características Y tienen que estar especificadas A mí me gustaría Con 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 semen de Jaime Ross Un hijo No Ay Jorge Qué lindo para cortar eso Porque Jaime A imaginarse el semen de Jaime Ross También es Uno de mis ídolos Y Me gustaría que tuviera Yo sé lo que me imagino Tu frasquito Jorge Congelado durante años Ahí Para conseguir a alguien Que quisiera No Intanto Ah el mío No y tenemos el de Piñerúa No 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 Si puede ser No pero mira Con este te viene el de Piñerúa De real No 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 La imagen ahora que me quedo grabada Es otra La de Jorge Tratando de meter los renacuajos De Jaime Ross En algún lugar En algún lugar Para dentro de su cuerpo Sí Porque usted ¿A qué te gustaría Que más que a los 12 Tu hijo tenga el biote de Hago Hago es un gran El más grande El más grande Pero no me quiero imaginar Sussemen Mucho menos Bueno Pero escúcheme Para ustedes Que me gustaría Tanto que Y de Roger Federer Por ejemplo Ah Uruguay Y tenés Un ídolo del tenis Que te puede salir Estamos hablando de Uruguay Top ten y millonario ¿Sabés cuánto debe salir El frasquito de Roger? Si es de acá de Uruguay Perdón para chequear Solamente tenemos que anotar una cosa Están hablando de semen de hombre ¿No? Sí O sea arrancaron hablando de semen De Jaime Ross Estamos hablando de venta de hijos No no Porque estábamos escuchando acá con Lula Y a veces se le va No 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 Si estamos hablando Acá en Uruguay Déjame ver ¿Te interesa Lula? ¿De qué te gustaría vos? Para tener Si hubiera que Tenés que pedir un donante de semen Querés ser madre soltera Claro Se fue Lula se fue Ella está tomándose el hombro Acá en el Luis Alberto Herrera Lula hay un táper Ahí en la Fajerdinario Eso Fajerdinario Bueno Este muchacho Gutiérrez Ante la cantidad de mensajes Que recibió Aclaró que se trataba De una broma Para llamar la atención Bueno Los insultos De los usuarios No solo continuaron Sino que se incrementaron Y aseguró después Espero que de una u otra forma Ciudadanos de Pachuca Me puedan llegar a perdonar Y darme una segunda oportunidad En vez de amenazarme de muerte Y ahí bueno Nos enteramos que Tenés una historia muy linda Rafa Parecida a esta Pará, pará Antes Porque me gustaría Que digan ¿Quién les gustaría Antes de meternos el tema Rafa? Porque Mariano Lo veo que está pensando Estoy pensando Es difícil No es fácil Che Yo te tiro de Tiene que ser de un solo hombre No te puedo poner No me das cosas Si Luis Suárez Que casualmente Es el primer programa De por la camiseta Te iba a tirar No, no No La semana que viene ¿Ya arranca? La semana que viene Usamos el día Y arranca con Luis Suárez Arranca con Luis Suárez Una pregunta Si hace el que no sabe Un fantasma aparte Eh, no Yo Eh Yo tengo dos opciones Homero Rodríguez Tavaire Fá Conozco un hijo de Rodríguez Tavaire Y es un cra Ah, locutor Es un valor Sí, sí Santiago se llama No, no sé si es locutor El hijo Parece que no Uno de los hijos Es locutor Con esa altura Tiene un gen masculino Tan marcado Es masculino Lo puedo sacar Joder de básquetbol Locutor Actor Te ofrece un abanico Homero Que te dan pocos acá Está muy bien Pero en ese sentido Podríamos tener Un Humberto de Vargas también Un Humberto también Que te relata Todo Te actúa Yo lo tengo decidido Y a ver Pasa que es riesgoso esto Porque capaz que Homero Rodríguez Estaba de eso La gente puede El mío es muy obvio Y la gente puede pensar Que uno Capaz que muestra Una hilacha Ideológica O política Estoy lejos de eso Lejos de eso Pero por lo que significa Para los uruguayos El no No Este Iría a buscar El semen De José Alberto De José Alberto Mujica Que no tiene descendencia Claro Hay que ver si los ruen Se cotizan A ver si llegan ahora A ver si te dan Pero rinden Rinden Un Mujiquita hoy ¿Sabés cómo rendiría? Pero cómo Yo Porque voy a agregar Uno más Y lo voy a decir así Y después lo cortan A mí me encantaría El semen El semen de Pablo Lecuadero Ay 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 A mí me encantaría Por favor Se fue la mierda Se ha secundado Muchachos Por favor Vamos 20 minutos Pablo Después de esto ¿Qué de verdad? La palabra semen ¿Qué palabra? Semen Es el espermatozoide Uno solo No tiene que ser tan grande Tenía un Ricardo Alarcón Un hombre de 10 Para abrir Para abrir Ceredisol Conozco una hija de Alarcón También Sí ¿Qué abrirías? ¿Ceredisol otra vez? Sí ¿Sabés cómo que tenga ese pelo? Mi hijo sería Alarcón era el de Ceredisol Claro Claro Sponsor de qué cuadro De la B Durante años ¿Progreso? No No De Defensor No De la B ¿Con quién estuvo? Con la institución Atletica Sudamérica Con la IAS Con la IAS Con la IAS Con la IAS Así que de Alarcón Pablo ¿Pasa que Ceredisol no tenía Los colores de progreso? No No era azul Azul y naranja ¿No era? Para mí era Rojo y amarillo Azul La camiseta de Sudamérica Me pensé que eran letras negras Azul Me pareció ¿Sí? No me acuerdo Yo pensé Rafa Que ibas a decir En un momento Y ya que pasa Enganchamos De un Germán Osorio Ah Qué fantástico Lo que pasa es que De Germán no me interesa Tanto su descendencia Si no él como persona Él como persona Y bueno Pero lo quiero compartir a él Su descendencia Viste Se va como ensuciando Todos somos peores Que nuestros padres ¿No? ¿Está claro eso? Yo por lejos Miren Y ahí llegó Manuel Greco Infante Hablando de descendencia ¿No hubiera sido el creámbulo? Sí Sí Ideal Que también En algún momento Él fue semen Sí Claro Es feo decirlo Es feo decirlo Pero Miren lo que es Estamos hablando Del hijo de Florencia Infante Que está La belleza de criatura Ah Los estudios de cien Fede Mirá lo que es Manuel Ya socio de dos instituciones deportivas ¿Verdad? De ninguna De ninguna todavía ¿Verdad? Porque lo iban a hacer de Wander también Sí Yo creo que por el lado Sí, sí, sí Ah, sí Paterno venía Ahí con dos carnavalos por brazos Uno en cada axila ¿Y cuáles son? Wander igual Y Nacional Y Nacional seguro Porque Che Entran de a dos aparte Jorge, vos no decís que de quién Jaime, ¿no? Ah, ya está Ahí te definiste ¿Puede hablar alguno para decir cómo andan y eso? Hola, ¿cómo andan? Bien Sí Pablo Larconi y vos El Pepe Sí Bueno, pará Rafa iba a contar Ya vamos a hablar con Florencia Y eso Ibas a contar algo que te pareció Te pasó parecido A lo que contaba Pablo ¿Vos te pareció una ganga esto? Claro, por eso Porque los precios del mercado Más o menos los manejo Los manejas ¿Por qué manejas tantos precios de mercado? Y mercados raros, ¿no? No Capaz que me preguntaba ¿Cuánto vale una porción de muzzarela? Y no sé No sabía ¿Cuánto vale un botija? Y capaz que te preguntaba ¿Estás metido hace mucho? ¿Cuánto vale medio kilo de cocaína En su máximo estado de pureza? Ni idea Ni cortada tampoco Pero un botiján más o menos Sí, manejas Pero voy a explicar Para brindarme Y para que la gente de delitos complejos no grave Un día recibí una oferta Ustedes saben que yo tengo dos hijas Siempre tuve dos No es que tenía tres Y una ya me la desprendí Pero cuando la más grande de ellas Era bastante pequeña Tenía solo unos meses de vida Recibí una oferta concreta Por la totalidad de su organismo ¿Cómo fue, Rafa? Es muy raro eso No, fue un episodio... Diría Canaletti Es raro ¿Qué edad tenía la niña? Y seis meses, calculo yo Seis Y seis, siete meses Valen más ahí Porque no se encariñaron Claro Para el padre y la madre Es más fácil tentarse con la oferta No, no Y aparte para la niña Para quien le quiera Desprenderse Menos memoria Claro, claro Es más No la vendiste porque tenía seis Y tenía dos Creo que aceptabas Lo que pasa es que ya los números son otros Los dos meses te pagan menos, papá No, más Sí Para mí que más, eh Hay un tema de leche materna ahí Me parece A los seis están a punto caramelo Porque ya se la das criadita Ya hay pilas de enfermedades Que no te las agarrás Claro, leche materna Vacunadita Vacunadita Ya, desparasitada Yo creo que a punto caramelo Serían los cuatro meses, ponés Bueno, puede ser Está, pero el tema que está Porque tampoco Puede crecer mucho O sea, pues ya a los seis Ya empieza a romper un poco la onda Sí, sí, pero bueno, está Pero para Dos días de llanto y ya está A vos te ofrecieron Me ofrecieron Una propuesta concreta Me llegó una oferta Pero puedo contar ¿Te llegó o te la hicieron en una charla? No, me la hicieron, me la hicieron Mirá Hay una propuesta para hacerte Con la gurisa en brazos ¿No podés explicar el tono de la charla? Porque es importantísimo el tono No, el tono de la charla Yo Dos amigos Un amigo que hay a casa Con un amigo de él Este Y Yo en la entiembre Yo abro El portón de casa Con Clarita en brazos ¿Verdad? Y este Amigo Mi amigo Que a mí me conocía por teléfono Nunca nos habíamos visto Ajá Me decía gordo Como todos mis amigos Gordo ¿Qué hacés? No sé cuánto Confianzudo Había cierta confianza Con el oferente Sí, porque hablábamos por teléfono Él no estaba viviendo en el país Él vive un tiempo en Norteamérica Y tuvo otro tiempo Por teléfono jamás te había hecho una oferta Nada, nada Porque no conocía tampoco a mis hijas Y bueno, él estaba viviendo en Estados Unidos Y estuvo un tiempo en Canadá también Está cerca ¿En Estados Unidos o acá? Dentro de una colonia canadiense Dentro de Estados Unidos Visito Toronto, digamos Sí ¿Ah? No, pero me Sí, ya sé Pero me interesa el detalle Si estuvo No En una colonia ¿En Estados Unidos o acá? No, la colonia Allá 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 Y ¿Motivo se puede saber? No 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 indagar No indagar Delitos complejos Jorge Eh Gordo No sé cuánto ¿Sabés quién es? Fulano Ah, mirá Yo lo estaba conociendo, ¿no? Primero encuentro con esa persona ¿Qué haces? Fulano No sé cuánto Yo mi hija en brazos No sé cuánto Gordo Y cuando se me acerca a saludar A darme el abrazo Que nos debíamos Por el tiempo y la distancia Dice, gordo, pará Dice ¿Te sirven 40 lucas? Digo, ¿lo qué? Si te sirven 40 lucas Ya Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás hablando? No, porque en Estados Unidos Dice La pagan 25, 30 Pero consiguen morochitos, ¿viste? Por el tema de los hondureños Los salvadoreños Andan como arroz Pero esta es rubia de ojos claros Le sacamos 40 lucas A la risa A la risa Por abajo de la pata 40 lucas limpia para vos ¿Vos lo dabas pañal? Nada, nada Yo hacía así Así como estaba Tras las rejas Si quería La entregaba Y eran 40 lucas Que me entraban al otro día En una cuenta, no sé Le digo, pero pará Dice, no, boludo, en serio Pero mirá 40 Era la casita de Baniario Bueno, ahí está la casita de Aramín Y le digo Le digo, hombre Está, pensalo Vos pensalo No hablamos más del tema Vos pensalo Esto se lo comunicaste a la madre de ella Me gustaría ser la reacción de esta chica Se lo conté con el tema Ya resuelto Con Claritán Ya como un chiste Entonces Claro Vos sabés lo que me pasó Este Pero bueno Fue una propuesta concreta Que recibí Y ahí ves Como el tren del TLC Pasa una vez Pasa una vez Yo pensé que igual valían más Los niños comprados a Civo Por favor Es terrible Pensé que valían más Pensé que se cobraron más O sinceramente pensé que el que ofrecía Te tiraba un 100 mil dólares No, lo que pasa que Te tendrías que poner en el lugar De la persona que tenga necesidades Por ejemplo No, no, no Yo no lo justifico Claro, pero No te parece poco 40 mil dólares Son 40, Luca No, Jorge Bueno, pero Pasa que también hay muchos padres Desesperados Que todo el tema de adopción El trámite es tan complejo Que pagan Eso menos o más Es aberrante esto Pero en el caso de que se diera Tiene que valer más Que el auto más caro Es un ser humano Es un bebé Lo que pasa que Vale, acá Acá sale mucho menos Como cualquier producto Del mercado O sea Las reglas Las leyes Y los precios Los marca el mercado Pero hablando de serio Y de acuerdo a la necesidad Del comprador Ustedes dicen que hay mucho Tráfico de niños Acá en Uruguay Yo lo pregunto Desde el reconocimiento Soy mucho Como es todo clandestino No hay cifras Toda joda hay Segunda pelota Especial